En la zona de Bahía Ensenada, del Parque Nacional Tierra del Fuego, fue encontrado Guillermo Díaz Guerra, sobrino de Julia Mónica Guerra, la mujer asesinada y descuartizada en Ushuaia. El joven es el principal sospechoso del macabro homicidio que ocurrió en el barrio Andino. Personal de Gendarmería Nacional procedió a su detención en base a datos que brindaron turistas que recorrían la zona. Hace instantes, fuentes oficiales confirmaron que fue encontrado el principal sospechoso del asesinato de Julia Mónica Guerra, hecho ocurrido el domingo a la mañana, en el domicilio particular ubicado en la calle Las Águilas 1476, mientras que la hermana de la víctima, la contadora Graciela Guerra, esperaba en tribunales ser indagada por la juez de instrucción penal a cargo de la Feria Judicial Doctora María Cristina Barrio Nuevo y el fiscal Fernando Ballester Vidao. Graciela Guerra es una reconocida contadora en la ciudad y actualmente tiene 63 años. Esta mujer declaró este domingo que aproximadamente a las 8 de la mañana se fue a trabajar y que regresó cerca de las 10. Al regresar a su casa se encontró con el cadáver mutilado de su hermana. Dijo que al ver ese horroroso cuadro volvió a salir, que dio unas vueltas en su automóvil y que regresó y en ese momento llamó a la policía alertando lo sucedido y que después se comunicó con el abogado, pareja de la mujer muerta.